ah buenas gente qué tal cómo estáis yo soy mai y bienvenidos a otro nuevo vídeo en vuestro canal mundo blockchain el mejor canal web 3 que hay ahora mismo en youtube entonces con qué venimos hoy con otro airdrop gratuito seguimos con la narrativa de cili porque me parece impresionante que nadie esté subiendo contenido sobre las narrativas de cili de acuerdo porque os voy a traer un proyecto el cual no me he topado con ningún vídeo en youtube y van a repartir el airdrop pronto ok así que sin más dilación pantalla de qué vamos a hablar hoy a ether games vale que es a ether games a 3 games es una es un protocolo de desarrollo gaming de acuerdo son un estudio de desarrollo gaming vale y que muy importante muy importante cuál es su objetivo esos juegos web 2 que se quedan obsoletos y no valen para nada porque no valen para nada de acuerdo no voy a decir cuál es porque si no me vais a hatear mucho pero hay muchos juegos web 2 que se están sacando un pastizal por solamente enviar códigos ok solamente son códigos ahí no tienes ni propiedad ni nada de acuerdo toda la propiedad la tienen ellos y no tú entonces aquí vamos vamos a por los cili de acuerdo están por aquí arriba aquí tenemos los cili como podéis ver que pone aquí arriba airdrop pronto de acuerdo chicos os voy a subir este vídeo hoy no dejéis de hacerlo de acuerdo porque os voy a enseñar un dato es el más gordo que me he encontrado mira toda la gente que hay participando 101 mil 328 personas de acuerdo es muy god entonces os lo dejo ahí hacerlo por favor otra cosa más lo que os decía de los tops 100 mil personas 100 mil que no son pocas y por hacer cuatro clics y 10 quest donde estoy top 12 mil entre el 10 por ciento de todas las personas vale os lo dije en anteriores vídeos solo por hacer cuatro tareas ya nos vamos a posicionar bien y si queremos llegar a un ton más alto pues vamos a darlo todo acordaros tiburones queremos la mayor parte del pastel entonces vamos a por las tareas qué tareas hay que hacer son muy simples son muy simples para empezar no lo tendréis aquí pero tendréis un onboarding vale el típico de empezar y se desbloquearán todos los cuadraditos entonces después que tendremos más tendremos unos like y retweet que estos me los había dejado para hacerlos con vosotros entonces vamos a proceder a hacerlos pero son como los de todos los otros vídeos simplemente tendremos que darle a la quest darle a like venir al like y darle y ya de paso retuiteamos y así matamos dos pájaros de un tiro ok 10 segundos esperamos y la enviada haremos otro y bueno hemos ido al tweet así que nos viene bien este tweet simplemente será like y retuitear y listo 10 segundos y otra tarea hecha y como podéis ver aquí abajo no lo podéis ver porque tengo la cosa está tenemos nivel 7 y 990 puntos ok entonces que me gusta de este proyecto de estas cili que me gusta de estas cili lo que me gusta de estas cili es que nos van a regalar puntos simplemente por subir de niveles como podéis ver aquí ok entonces seguimos a lo que íbamos hemos visto los likes y retweets ya voy a hacer este así lo hago ya me lo quito de encima y así lo veis vosotros también entonces like amos y retuiteamos y la vemos la recompensa reclamamos la recompensa recompensa reclamada 100 puntos más por otro lado tenéis las invitaciones como siempre recordar que yo os estaré dejando todos los likes abajo en la descripción y si me queréis apoyar y ingresar con mi link que sepáis que me estáis apoyando a mí y estáis apoyando al canal sigamos quiz no sé cuántos quiz hay cuatro quiz hay cinco quiz no me acuerdo ahora hay cinco quiz creo me dejé el 3 y el 4 aquí para hacerlos con vosotros de acuerdo os estaré dejando las respuestas correctas abajo en la descripción también ahora los haremos ok y por último tenemos los daily claims vale que los daily claims es simplemente venir y claimear ok venimos y lo que le veamos muy importante al principio sólo tendréis este de aquí el segundo no lo vais a desbloquear hasta que lleguéis a nivel 7 ok chicos entonces los quiz los quiz que tenemos que hacer vale tendréis el 1 tendréis el 2 ahora vamos con el 3 ok aquí nos dice cuál de estos son proyectos que están dentro de aeter vale yo me lo estuve mirando y para mí es la vamos a verlo respuesta correcta vamos al 4 y el 4 me costó bastante encontrarlo pero vi un tweet que ahora mismo están en la en la beta pública y ya se puede jugar al juego entonces para nosotros y para mí es la de west la enviada entonces era la respuesta correcta de acuerdo y eso sería todo chicos si queréis mira vamos a ver una cosita no es todo vamos a ver otra cosita porque aún tenemos tiempo vamos a ver un poquito su web de acuerdo entonces podemos jugar en epic games también aceptamos condiciones que no nos molesten primero aeter es un juego de tradeo de cartas de acuerdo supongo que dentro de aeter games podrán incluir muchos juegos de tradeo de cartas y dentro de este protocolo podremos comprar esas cartas aunque como podéis ver tenemos los documentos tenemos la pre-sale y aquí tenemos el botón de play yo no voy a jugar ahora pero vosotros si queréis podéis probarlo y echarle un vistazo citó y jugar ok vamos a ver un poquito por aquí tenemos companion criaturas tenemos starters raros épicos y legendarios nos estarán dando uno como unos badges creo como unos como unos roles supongo vale entonces eso sería un poquito la la web y el proyecto en sí si queréis indagar un poquito más allá tenéis aquí el apartado de documentos pero yo no lo voy a abrir en este vídeo de acuerdo pues lo dicho chicos creo que eso he enseñado todo lo que hay por por hacer tenemos el twitter que os lo estaré dejando abajo en la descripción tenemos los cili súper importante hacerlos porque hay mucha gente pero muy poca gente está calificando de acuerdo bueno calificamos todos calificamos todos vale a lo que me refiero es que muy poca gente está haciendo todas las tareas para llegar todo lo más alto que puedan en el leaderboard y por descontado yo lo voy a hacer como podéis ver hemos hecho cuatro más y del top 20 por ciento que estábamos si no recuerdo mal hemos subido al top 10 por ciento así que nada chicos lo vamos a dejar por aquí recordar que si os está dejar un buen like suscribiros abajo activar la campanita para que no os perdáis nada nada de él de los proyectos que subo cualquier pregunta o comentario que tengáis abajo en la descripción voy a recordar yo soy mai esto es mundo blockchain y nos vemos en el siguiente vídeo chao